El ángel, te he visto en las alas de un ángel. Usted se está confundiendo. ¿Segura? No estoy completamente segura. Yo pensé que eras mi ángel. Lo soy. Usted se está confundiendo. ¿Segura? ¿Hoy? ¿Qué haces? De alguien que está siendo traicionado por su propio padre. Ya se siente. Aléjate. Aléjate. Soy capaz de matarte. ¡Suéltale, imbécil! ¿Qué quieres? Espérate. Se está muriendo. ¡Escúchame bien, imbécil! No, no confío. En la que no confías en golpes. ¡Escúchame! 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 Te saco. No me voy a ver. Sácame. Pues sí, te saco. Ok, no me voy. ¡Qué te pasa! ¡Escúchame! ¡Ahora sí ya no me voy a ver! ¡Por favor! ¡Déjame, te largues! ¡No me voy de aquí! ¡Escúchame acá! ¡Ahora sí no me dejo! ¡Te juro que te saco! ¡No! ¡Déjame! ¡Juro que te saco! Jamás has tenido el poder suficiente para someterme. ¡Jamás! Filata, no juegues conmigo. Si vas a acusarme de haber matado a Don Abel, para perderse. ¿A qué causas lástima? ¡Eres un cobarde, Iván! ¿Soy qué? Que Celeste ya no está contigo. Chiqui, no, espera. En el lugar de... de Don Ángel. En el lugar... en el lugar de Don Ángel. Ajá. Te estoy diciendo... ...per-dón. ¡No! 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 No, yo la tuya con tu vieja. ¡Tranquilo! ¡No, tranquilo! ¡No, papá! ¡No! ¡No, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué estás hablando? ¡No! ¿Dónde están las caras? ¡Escuérvame a mi hija! ¡Mire! ¡Yo soy capaz de...! ¡Ay! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No pasó nada, ¿eh? No te preocupes. ¡A mí nadie me dice qué es lo que tengo que hacer! ¡No quiero vivir contigo! ¡No! ¡No! ¡No es un estúpido! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No! 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 Tienes unas manchas en la cara. ¿Lloraste? Lloraste por tu angelito. ¡A ver más! Espérate, espérate, espérate. 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 Quítalo, gallito. ¡No, suélteme! Mata la chamaca. ¿Cómo no lo he visto? ¡Quieto, quieto! Que ya he estado jugando con mis sentimientos. ¡Oh! 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 ¡No va a pasar! Celeste, Celeste está bien. ¿Quieras o no vas a ser mía? ¡Vuélteme! ¿Quieras o no? ¡Vuélteme! ¡Vuélteme! ¿No va a ser por las buenas? ¡No! ¡No! ¿Dónde está Sofía? ¿Qué haces, eh? ¿Te quieres mo... Sofía? No estoy jugando. ¡Para que veas que no estoy jugando! ¡No, Ángel! ¡Ángel, no! ¡No, Ángel! 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 ¡No, Ángel!